Y mira, lamentablemente el fin de semana ocurrió una tragedia en Santa Ana. Un hombre fue arrastrado por una corriente de agua lluvia en la noche del sábado en el occidente del país, como les comentaba. Por supuesto, la periodista Fátima Barahona se trasladó hasta la zona y nos tiene a continuación los detalles. Esta es la zona conocida como Cruz Verde en Santa Ana, donde se presume que el día sábado por la noche, don Carlos Juárez, de 58 años de edad, bajó de un autobús en este punto. Y debido a las intensas lluvias, estaba inundada la zona y fue arrastrado y cayó a esta canaleta. Han pasado 72 horas desde su búsqueda y aún no se sabe nada de su paradero. Los habitantes aseguran que no es la primera vez que sucede un percance similar. Estamos preocupados porque no es la primera persona que cae. Aquí a la par de mi casa, hasta una vecina que está quebrada. Está quebrada, que de ahí de la 4 cayó ahí, está toda quebrada. Y este señor ya es otro problema, que el señor ni se ha hallado, fíjese. Entonces queríamos ver si por medio de ustedes nos podía ayudar la alcaldía a hacer en que sea este pedazo aquí de parrilla, o no sé, algo, o plajones, algo que nos ayude, ¿verdad? Porque ya varias gentes van cayendo ahí. Fuimos alertados como Cruz Verde Santa Ana de una persona que había sufrido la caída en una canaleta. Según comentó el informante, fue al bajarse del autobús, ya en horas de la noche. Al recibir esta llamada, pues activamos nuestra unidad de rescate, que se movió al lugar indicado, acá al cantón La Empalizada, para empezar las labores de búsqueda. Protección Civil, Comandos de Salvamento, Cruz Verde Salvadoreña, Bomberos de El Salvador, Fuerza Armada y habitantes de la zona, unieron esfuerzos para buscar a don Carlos. Desde el lugar de Cacerío Cruz Verde nos hemos ido, hemos pasado incluso el porvenir, he recorrido toda la quebrada seca, barrancas, pozas, y no hemos encontrado nada todavía. He encontrado un par de pozas hondas, donde hay bastantes desechos sólidos y de botellas plásticas. Al pasar las 72 horas es posible que se levante, ¿verdad? Que pueda, pero al final tenemos también otras partes más abajo de... Hemos encontrado otro lugar en grandes promontorios, entonces es posible que esté debajo, pero habrá que esperar que flote. Mañana continuarán labores de búsqueda en la que se espera tener resultados positivos. Con imágenes de Andy Morales, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.